Y viene, viene Rafute, dije que iba a sacar provecho de estos collazos. No pudo ni doblar ahí, ahí va a pegar. ¡Uy, huelco! Un huelco importante, agarró el pasto, salió hacia los neumáticos que amortiguan el golpe pero que despegan al auto del suelo. Ahí vino el huelco para el piloto de Puerto San Julián y se termina de esta manera la carrera en una maniobra polémica sobre el frenaje cuando los autos vienen en el aire prácticamente para transitar en esa cerrada curva hacia la izquierda. Así han quedado las cosas, todavía no se ha bajado. El impacto no fue demasiado fuerte pero sí se fue muy rápido este auto hacia afuera. Sí, señor. Lo pudo poner a pena de costado. No sé si lo podía maniobrar en la parte del césped que está húmedo todavía pero por lo menos no le dio de lleno de frente, ¿no? A los muñecos de contención de neumáticos. Bueno, allí está. Seguramente se va a neutralizar esta competencia. Cuando viene allí, mirá, Rafute. Buscando pelear la posición con Ferretti. Están ya ingresando en la chicana. Ya se fue Boni al frente. Moni viene desde el cuarto lugar buscando la hora. Ferretti, Rafute. Es el nuevo segundo de esta prueba. Estamos viendo la reiteración. Fíjate. Se abre collazo allí. Evidentemente no lo ha visto a Ferretti que buscó rápidamente por afuera. Y aquí parece ser que, no sé, o se ha roto algo o ingresó demasiado rápido porque salió despedido hacia la parte externa. Quiere volver, pero no. Se va a encontrar con esa valla de contención. Y así se produce este vuelco y medio de este Volkswagen Gol rojo.